Manuel René Pérez Gallego, primer secretario del Comité Provincial del Partido en las Tunas, expuso el protagonismo de la militancia de manera práctica y creativa en los núcleos como una de las iniciativas de la provincia para darle cumplimiento a los acuerdos del VIII Congreso de la Organización. Así trascendió durante el intercambio con el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez. En el encuentro se expusieron experiencias tuneras en el vínculo con la universidad a través de los proyectos de innovación agropecuaria, la informatización de la sociedad, la gestión de gobierno, la ocupación laboral y los principales indicadores económicos y sociales del territorio. El miembro del Buró Político y Secretario de Organización y Política de Cuadros, Roberto Morales Ojeda, insistió en la necesidad de perfeccionar la labor de la organización. Nosotros identifiquemos qué nos toca hacer a cada militante, a cada revolucionario, a cada tunera y tunero y a cada cubano. Yo creo que en esa dimensión estaremos en condiciones de poder avanzar mucho más y de llegar al IX Congreso con resultados superiores a como llegamos al VIII. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, dejó claro que la tarea económica e ideológica y el desempeño del partido son asuntos de relevante prioridad para la continuidad del proyecto social cubano. Y ahí es donde está la inspiración que tenemos que tener los comunistas, que tenemos que tener los revolucionarios de cómo vamos a superar esa difícil situación que es precisamente lo que espera el pueblo cubano, cómo el partido va a conducir al país para enfrentar y salir victorioso en esta situación. El mandatario cubano resaltó la estabilidad que logra las Tunas en el control de la pandemia con menos del 5% de la población vacunada. Esta es una provincia que ha sido bastante estable en el enfrentamiento a la COVID, no ha tenido prácticamente complicaciones, pero esta provincia con menos de un 5% de población vacunada por las intervenciones que hemos hecho ha mantenido control de la epidemia. Cuando hay otras provincias que tienen unos porcientos más altos de vacunación y están muy complicadas, lo que demuestra que el tema no es solo la vacuna. Yelenis Fernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.